15 segundos más 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 10 segundos más 15 segundos más ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y y y y y y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Concentrancia Una costa de ceviche, cabarones... A la diabla, el foco... Me la manda Me la manda al metro ¿Vas a quedar agua en el pie? Si, gracias Eh, espérame Espérame, gracias, culero Es que vendimos juntos de allá Si, de allá ¿Es Nacho? Aprovechando ¿Vas a poner el dedo? ¡Vas a poner el dedo! ¡Mira tu esquina! ¡Ah, bueno! ¡No va! ¿Qué hacen los esquinos? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahí va, eh! ¡No, no, no! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No, no! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!